Ya que te decidí si eliminar el reporte, te va a explicar cuál es el proceso que debes llevar para eliminarlo. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y está la lección número 12 para que salgas de data de crédito. Recuerda que ese contenido es totalmente gratuito, que si ya necesitas una asesoría profesional, adquírela al 305-917-176. De lo más bonito que se inventó fue este procedimiento que lo descubrimos y desarrollamos la fórmula. ¿Por qué? Porque ese proceso antes tardaba un año, año y medio. Nosotros hicimos el estudio y en tan solo 90 días, y en 90 días aproximadamente, se elimina el reporte con lo que te voy a decir. Lo primero que vas a hacer es una petición. Si lo que vas a solicitar es la petición, eliminar el reporte. Ya sabes cuáles son los fundamentos que se utilizan, pero sobre todo léete la ley 1266 y la 2157 para eliminar el reporte. Ya encontrarás 14 causales. Igual las causales las vamos a hablar posteriormente, pero necesito que tengas claro el panorama. Para eso, tienen 15 días para responderte. La petición la radicas de forma personal o lo haces mediante correo certificado. ¿Por qué correo certificado? Porque si no te contestan o te niegan todas las solicitudes o todas las peticiones, lo siguiente es una tutela. Y la tutela, ¿cómo vas a probar que radicaste la petición? Así, demostrando que tú lo hiciste o de forma personal o lo hiciste a través de servia entrega o alguna de las entidades de correo certificado, la que tú prefieras. Lo que vamos a solicitar es que mediante tutela se proteja el derecho para que te respondan la petición, que sea te eliminen el reporte o te demuestren su legalidad. Entonces, ya sabes que lo siguiente es la tutela. Si te la niegan, entonces puedes solicitar que haya impugnación. Que es la impugnación, es solamente decir no estoy de acuerdo, señor juez, con lo que está resuelto porque no me resolvieron la petición. Por estas razones yo solicité esto y no me han respondido esto. Pero si te lo conceden y la entidad se niega a eliminar el reporte, lo que tienes es el desacato que le dices, mire, su señoría, lo que usted dijo fue esto y no se ha respondido. Entonces, aquí ya vamos con tres instancias. La de la petición, la tutela y la impugnación. Si no te concede la impugnación, entonces siempre puedes ir a una demanda ante la superintendencia de industria de comercio porque es tan importante que lo sepas. Porque la demanda ante la superintendencia de industria de comercio te concede los derechos a ti. Sí, tarda un poco, pero van a sancionar a la entidad si llega a incumplirte o si llegas a demostrar que el reporte es ilegal. Desde nuestra experiencia, el 97% de los reportes han sido ilegales porque no tienen toda la etapa probatoria. Recuerda que siempre puedes acudir a la conciliación. ¿Cuándo se acude a la conciliación? Para mí, siempre, porque el tiempo es dinero y el tiempo que puedas estar ahí es dinero que tú estés perdiendo y no puedas regresar a tu vida crediticia. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cuántas instancias tienes para poder recurrir. Usualmente, solamente se garantiza la doble instancia, pero mira, aquí tienes todas estas. Recuerda que si requieres una asesoría, que nosotros te llevemos el proceso, adquiere la asesoría al 305-917-176. Y ten muy en cuenta que no hacemos verificación previa sin asesoría. ¿Por qué? Porque siempre revisamos los historiales crediticios, cosa que vamos a ver en el siguiente video. Y te voy a explicar qué es lo que se revisa. Gracias. 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 Gracias.